Aquí está tu tigre Cuando tiene larga es que me cae muy mal Y si yo te veo otra vez con él Siento muchas ganas de patear y de rugir como un tigre Más que un tigre Y si tú te bajas con él a bailar me oirás No estaré yo conforme así Sin tenerte muy cerca de mí Y sufriendo como estoy sin ti Ay, vuelve pronto que voy a revir Aquí está tu tigre que te vino a ver De Chapulte te guíe hasta la merced A ver si tú quieres conmigo bailar Pues yo siento que voy a rugir como un tigre Más que un tigre Y si tú te bajas con él a bailar me oirás Y si tú te bajas con él a bailar me oirás No estaré yo conforme así Sin tenerte muy cerca de mí Y sufriendo como estoy sin ti Ay, vuelve pronto que voy a revir Aquí está tu tigre que te vino a ver De Chapulte te guíe hasta la merced A ver si tú quieres conmigo bailar Pues yo siento que voy a rugir como un tigre Más que un tigre Y si tú te bajas con él a bailar me oirás Ah, 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 ah Me oirás Ah, ah, ah Me oirás Ah, ah, ah